Jesús está entre nosotros Él vive hoy y su espíritu a todos da Jesús razón de nuestra vida Es el Señor, nos reúne en pueblo de amor Cambia nuestras vidas con tu fuerza Guárdanos por siempre en tu presencia Tú eres verdad, tú eres la paz Jesús está entre nosotros Él vive hoy y su espíritu a todos da Jesús razón de nuestra vida Es el Señor, nos reúne en pueblo de amor Vengan, adoremos a Dios Postrémonos por tierra ante el Señor que nos creó Porque Él es el Señor nuestro Dios Un saludo muy especial para todos los que nos ven A través de este canal virtual de Amén Comunicaciones Celebramos en la fe y en el amor La Santa Eucaristía Recuerdo memorable de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo En el altar ponemos nuestra vida Con cada una de nuestras intenciones, súplicas y necesidades Encomendamos de manera especial la salud de Ligia Ángel Oramos también por su pronta recuperación Nos unimos alegremente en esta acción de gracias Por los cumpleaños de Mariana Pérez Ortiz Adela Henao, Juan José Acevedo Juan Pablo Pérez y Joan Esteban Hernández Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor Jesús que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Los invito para que hagamos examen de conciencia de nuevo Examinemos nuestras limitaciones, fallas, errores y pecados Pidamos perdón a Dios Clamemos su misericordia sanadora Que gracias a Él podamos tener esa paz Primero con nosotros Segundo con los demás Tercero con aquel que nos ama a pesar de lo que somos Dios Padre Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos, Señor, Tu misericordia Y danos Tu salvación Dios Padre Dios Padre bueno Tenga piedad y compasión de cada uno de nosotros Perdone siempre nuestros males y pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos. Protege, Señor, a tu familia con amor continuo y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos solo en la esperanza de la gracia celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha atención, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Salomón se puso en pie ante el altar del Señor frente a toda la asamblea de Israel. Extendió las manos al cielo y dijo, Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo te he erigido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo, Señor Dios mío. Escucha el clamor y la oración que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche tus ojos se hallen abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que declaraste. Allí estará mi nombre. Atiende la plegaria que tu servidor entona en este lugar. Escucha la súplica que tu siervo y tu pueblo Israel entonen en este lugar. Escucha tú, hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo, escucha y perdona. Palabra de Dios. Que deseables son tus moradas, Señor del Universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Que deseables son tus moradas, Señor del Universo. Que deseables son tus moradas, Señor del Universo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del Universo, Rey mío y Dios mío. Que deseables son tus moradas, Señor del Universo. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, escudo nuestro, mira el rostro de tu ungido. Que deseables son tus moradas, Señor del Universo. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Que deseables son tus moradas, Señor del Universo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Amigos y hermanos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes. Y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores, y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió, Anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen, Si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que hemos acabado de escuchar muestra el contraste entre el mandato de Dios y las tradiciones humanas. De una manera muy tajante, Jesucristo critica en los fariseos el hecho de no ir a lo esencial de la ley. Ellos tenían ese afán de cumplir estrictamente con lo estipulado por Dios desde Moisés, pero ponían un estándar en esa ley que no eran capaces de asumir o cumplir. Por eso, engañan con trampas. ¿Qué hacen? Reinterpretan la ley retorciendo las palabras, poniendo por delante una fachada, entrando de esa manera en la llamada hipocresía, o sea, una doble moral de personalidad. Jesús, como bien lo hemos acabado de escuchar, no es capaz de tolerar eso y de una manera muy abierta les denuncia esa falsa religiosidad. Podríamos decir de que hay con ello un acto de amor. Todos nosotros queremos siempre hacer relucir la verdad y queremos que fluya la transparencia y la ecuanimidad. Nos indignan las injusticias y queremos que todo fluya como va a decir. Por eso, y es un consejo que cariñosamente les transmito, no hay que dejar pasar nada. cuando hay que decir las cosas hay que hacerlo sin aplazar. Dios pone el momento oportuno y él hace fluir la indicación gracias a la efusión del Espíritu Santo que habita en todos nosotros. De hecho, él es el considerado maestro de la verdad. También dentro de esto hay un acto de caridad o de amor. Encontramos en las obras de misericordia, sobre todo en las llamadas espirituales, dos que van muy en colación a esto que les estamos compartiendo. Dar buen consejo a quien lo necesita y corregir a quien se equivoca. Jesús con estos fariseos hacía perfectamente esto. No era que hubiese dentro de esa tensión una rivalidad, sino que Jesucristo deseaba llegar a lo esencial. porque las apariencias son muy bonitas, pero cuando vamos al interior ahí es en donde está la especialidad de eso que se llama la atención aparentemente. y ahí es en donde todos nosotros de una o de otra manera fallamos porque caemos desafortunadamente al estilo de los fariseos en esta actitud de la hipocresía. Ellos querían hacer creer a los demás que eran buenos pero desafortunadamente no había coherencia. Ellos se convencen y quieren convencer que están del lado de los buenos pero en definitiva lo que hacen es auto justificarse. Cuidado con caer nosotros en lo mismo y también dentro de esto pues muchas veces juzgamos psicológicamente y nos creemos los perfectos por lo que hacemos o por las relaciones que mantenemos. Eso a la hora de la verdad no es viable. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos dio humildad para comprender que nuestra salvación está en la gracia que Él nos da. Y todo lo que nos estipula desde los mandamientos tienen una finalidad nuestra salvación. Son un camino que nos organizan. No es algo que coarte la libertad como tal vez se suele imaginar. Es algo que nos lleva a la plenitud. Pablo dice en una de sus cartas que el amor es la verdadera ley. Y si nosotros pues tenemos en cuenta ese amor entrañable a Dios pues con ello vamos a tener la capacidad también de amar a los demás empezando por nuestros padres en ese cuarto mandamiento de la honradez y el respeto a ellos como lo dice o afirma Cristo en este evangelio. Gracias también a ese amor a Dios podemos respetar la vida humana podemos respetar nuestra dignidad podemos también trabajarle a la honestidad y a la justicia en el mundo para evitar este grave mal de la corrupción también con el amor a Dios podemos también llegar a la integridad en nuestras acciones y a la unidad entre mente corazón y obra solo así daremos como lo decía Jesucristo en otro pasaje gloria infinita a Dios que esto lo hagamos posible para que no sea el mismo Cristo quien nos denuncie diciéndonos que le honramos con los labios o que le alabamos pero nuestro corazón está lejos de ojalá que la esencia del cristianismo esté en ese amor vivo a Dios y a los demás y que sólo así podamos realmente entrar en la voluntad de aquel que nos ama a pesar de lo que somos con amor te presento Señor para hacer mi manjar la miña el racimo el trigal el pan de mi hogar te presento con amor con mis manos abiertas a ti contemplando tu lámpara te presento Señor mi esperanza hacia ti se dirige mi barca hacia el cielo se va es largo el camino el remar ruta pascual Dios me guía al caminar te ofrezco lo mejor de mi oración te ofrezco lo mejor de mi oración oremos juntos hermanos para que ese santo sacrificio mío y de ustedes unido al sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Dios nuestro que hiciste más dignas estas criaturas para ayuda de nuestra fragilidad concédenos que además lleguen a ser para cada uno de nosotros sacramento de eternidad por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno porque en tu bondad creaste al hombre y aunque justamente condenado lo has redimido con tu misericordia por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y arcángeles alaban tu majestad te adoran las dominaciones se estremecen las potestades te celebran unidos en la alegría a los cielos las virtudes celestiales y los santos serafines permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo es el que viene en nombre del Señor osana osana en las alturas bendigamos al Señor bendito es el que viene en nombre del Señor osana osana en las alturas bendigamos al Señor bendigamos al Señor santo eres en verdad el Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía aquí está presente jesucristo jesucristo el señor el es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de estar aquí sirviendo en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro arzobispo monseñor ricardo tobón su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección gloriosa vamos a traer a la memoria aquellos familiares y amigos que ya están descansando en la presencia de dios y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de cada uno de nosotros oramos por la salud y pronta recuperación de Ligia ángel ofrecemos también esas acciones de gracias por los cumpleaños de Mariana Pérez Ortiz Adela Henao Juan José Acevedo Juan Pablo Pérez y Joan Esteban Hernández a todos ellos señor bendícelos protégelos guárdalos y acompáñalos hoy y siempre y así con el amparo maternal de la bienaventurada Virgen María madre de Dios y también nuestra madre a quien hoy la invocamos como auxiliadora de los cristianos con San José su santísimo esposo los apóstoles los mártires y todos aquellos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación de Cristo el Salvador y siguiendo juntos su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos siempre la paz para que ayudados por tu amor y misericordia estemos libres de todo pecado y protegidos de cualquier perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta males errores o pecados mira la fe de esta tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de Jesucristo vivo y resucitado esté siempre con cada uno de ustedes y con tu espíritu cariñosamente démonos el saludo fraterno de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Señor cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Señor cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos danos la paz danos danos la paz aquí está presente Jesucristo el Señor Él es el cordero de Dios Él es aquel quien quita y sana los pecados del mundo dichosos los llamados a la cena con el Señor Señor no soy digno de que tú entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme den gracias al Señor por su misericordia por las maravillas que hace con los hombres calmó el ansia del sediento y al hambriento lo colmó de bienes que amables oh Señor son tus moradas mi alma se conmueve ante tus atrios dichoso el corazón clama al Dios vivo que amables oh Señor son tus moradas son tus moradas que amables oh Señor son tus moradas son tus moradas el ave encuentra allí tierno refugio la golondrina esconde allí su nido yo encuentro yo encuentro yo encuentro tus altares Señor mío que amables oh Señor son tus moradas yo encuentro tus altares Señor mío que amables oh Señor son tus moradas oremos oh Dios que quisiste que participáramos de un mismo pan y de un mismo cáliz concede a quienes hiciste uno en Cristo vivir de tal manera que alegres demos fruto para la salvación del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor Madre amable de mi vida auxilio de los cristianos la gracia que necesito pongo en tus benditas manos Dios se salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Tú que sabes mis pesares pues todas se las confío da la paz a los turbados y alivia el corazón mío Dios se salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y aunque tu amor no merezco no recurriré a ti en vano pues eres Madre de Dios y auxilio de los cristianos Dios se salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Acuérdate Acuérdate oh Madre Santa que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir por eso con fe y confianza humilde y arrepentido lleno de amor y de esperanza este favor yo te pido cada uno a María auxiliadora pida la gracia el favor o la súplica de acuerdo al querer de la voluntad de Dios Bendícenos oh María auxiliadora que tu bendición santísima permanezca en nosotros noche y día en la alegría y en la tristeza en el tiempo en el trabajo y en el descanso en la salud y en la enfermedad en la vida y en la muerte durante toda la eternidad oh bendición de María auxiliadora dichoso quien te la pide recibe y guarda y después de obtenerla aquí en la tierra la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna y de salvación Amén María auxilio de los cristianos ruega por nosotros María auxilio de los cristianos ruega por nosotros María auxilio de los cristianos ruega por nosotros nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso que es amor Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los suyos los guarda y los bendiga en este día y por siempre Amén no estamos solos estamos con Dios con la esperanza puesta en Él y de la mano de María Santísima podemos ir en paz demos gracias a Dios una muy buena jornada para todos ustedes eres más pura que el sol más hermosa que las perlas que ocultan los mares a ti sola entre tantos mortales del pecado de adián Dios libró salve salve cantaban María bien más pura que tú solo Dios y en el cielo una voz dependía más que tú solo Dios solo Dios eres más pura que el sol más hermosa que las perlas que ocultan los mares a ti sola entre tantos mortales del pecado de Adán Dios libró dale click en me gusta suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos